Sí, muchachos, muy contentos. La verdad es que cuando uno viene a estas cosas, uno la verdad se empieza a encantar con el fútbol nuevamente. Cuando uno se empieza a acercar al estadio se da cuenta que acá se está viendo una fiesta, y uno se da cuenta del poder que tiene el fútbol y el poder que tiene un club como el nuestro. Nosotros jugamos con Chimbarongo hace cerca de un año, se dio algo muy bonito. Esa amistad que se creó se ha ido en el tiempo con las redes sociales. La verdad es que cuando nos miraron hace un par de semanas, no lo dudamos, venimos encantados. Creo que es importante hacer este tipo de cosas, traer nuevamente a la gente al estadio, a la familia del estadio. Y hoy día nada, hoy día se ve que es una fiesta, es muy familiar, está muy bonito. Ojalá tengamos un muy buen fútbol. Y aparte la verdad es que nosotros hoy día se juega una copa, que es la copa de Agustín, que es el niño que ustedes conocen de historia, que fue el año pasado al CDA y dejó una huella muy importante. Así que nada, encantado, un honor poder acompañar hoy día a este club y ojalá salga muy bonito todo. ¿Le gustó el regalo que le dieron ese reloj de Bimber nuevamente? Sí, bonito, un lindo regalo. Nosotros también hicimos unos regalos muy bonitos. Así que nada, ojalá que sea una linda jornada. Michael, consultarle por la resolución. Entiendo que salió hace segundos, si nos puede contar algo. Sí, nos llegó la resolución finalmente. Finalmente una resolución hace vea hora atrás, más o menos. Y nada, llegó en los mismos términos que ya algo se había filtrado, 35.000 personas. No hace mención al registro de hincha, con lo cual no deja llamar la atención. No, no hay ninguna mención, entiendo, en la resolución. Por tanto no es ni obligatorio, ni voluntario, y ahora ni siquiera se hace mención para un partido que es clase A. Que es donde entendíamos que debía ser obligatorio para todos. Yo creo que llama la atención que con mucha rapidez se exija para un partido clase A. Se diga que para todos los partidos clase A se va a tener que usar. Luego para el partido clase A siguiente es voluntario y luego no se hace mención. Yo creo que son esas cosas que uno tiene que ir mejorando. Yo llamo a la autoridad a aunar criterios en eso. Y nada, con eso finalmente vamos a salir a la venta. Pero como ustedes saben, hay un cambio en los criterios de la autoridad que ahora es para salir a la venta y se realiza la resolución. Así que la resolución estaba comprometida para llegar un poco antes y un poco después. Con lo cual la gente que estaba en la lista en punto ticket entiendo que se canceló. Ahí hay que volver a hacerlo, lo decía. Pero va a estar en un rato más para los que puedan iniciar el canje. Y ya mañana vamos a iniciar la venta pública en general. Y llamo a los hinchas que nos acompañan y que tengamos un estadio lleno el próximo sábado, la segunda tarde. Presidente, este partido es un ejemplo de lo que estábamos conversando. Porque cuando se enfrentó la U con Chimbarongo por Copa Chile, en un momento se intentó jugar acá en San Fernando. La autoridad tampoco autorizó. Y ahora es un bonito marco de público, ustedes también lo destacaban, esta Copa de la Amistad. Entonces se puede hacer cuando hay gestión, cuando hay voluntad, se puede hacer partidos de este tiempo. Hay un dicho muy viejo que dice que cuando uno quiere, uno puede. Y aquí está totalmente demostrado. Este es un partido donde claramente no pasa nada, es una fiesta. Nosotros hemos intentado trabajar ese concepto todo el año, de que somos distintos, somos de la U. Y nada, llamo a la gente a acompañar al equipo, a portarse bien el estadio, a cuidar Ñuñoa. Porque nosotros queremos que efectivamente podamos jugar todo el año ahí, con un estadio lleno, que apoya al equipo. Es importante, el equipo está jugando bien, pero necesitamos siempre el apoyo del público. Presidente, ¿la idea es llegar al partido con Ñuñoa Española con 43.000 personas en el nacional? O sea, yo creo que ya tuvimos que dar una prueba, vamos a dar una segunda prueba. Yo creo que si ya pasamos a dos pruebas, yo creo que ya no queda algo por qué no jugar con el estadio lleno. Y yo la verdad espero que, para no llegar a esos 43.000 personas, aparezcan eventos como Lollapalooza o cosas así. Yo creo que nosotros hemos demostrado que somos capaces de organizar un buen espectáculo, la gente se ha portado bien, y yo creo que la gente del club se merece en jugar con el estadio lleno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y el partido con Ñuñoa los mismos accesos le exigieron? No, eso cambia. Sí, por saber. Eso cambia porque nosotros trabajamos con la autoridad un plan que hace más sentido para todos, que son básicamente tres accesos. El partido con Ñuñoa hubo un cuarto acceso, que nosotros se lo hicimos ver a la autoridad, que era un error, un error por los manejos de los flujos, un error por la cantidad de funcionarios policiales que eso requería, un error porque se ponían en riesgo también todas las nuevas inversiones que hicieron para Santiago 23. Y esta vez efectivamente volvimos al plan original, una entrada por Maratón, por Grecia y por Pedro Valdivia, y la salida todas juntas para que no se junte, eso que se juntó, la salida por Maratón. Muchas gracias, muchachos.